¿Qué tal amigos y amigas? Estaba rodando un día dirigiéndome hacia mi trabajo y me encontré de frente a uno de nuestros más grandes enemigos. Los huecos. Y me puse a pensar, ¿qué tal si hago una sección sobre los huecos de la ciudad? Pues me puse a la tarea y encontré cada 10 metros un hueco que puede ser mortal para cualquier motociclista. Así que hoy les voy a mostrar los huecos más grandes que encontramos y vamos a hacerle seguimiento a ellos. Bueno, el primer hueco que nosotros queremos mostrarles es un hueco ubicado en la 153.20 aproximadamente. Es un hueco muy peligroso, es un hueco muy grande, muy profundo que puede desestabilizar a una moto que vaya más o menos a unos 40 kilómetros por hora. El segundo hueco está ubicado en la 147 con octava. Es un hueco muy profundo, es un hueco muy peligroso que puede generar graves accidentes tanto para peatones como para motocicletas debido a que los carros al esquivarlo generan movimientos imprevistos que pueden generar muchos inconvenientes. El tercer hueco queda en la 151.19, eso es un tramo que parece básicamente una trocha inmensa, es un destapado completo, hay que tener mucho cuidado, hay huecos demasiado profundos. Nosotros quisimos hacer enfoque a este que es uno de los más grandes, después nos dimos cuenta que es al lado de los otros, es pequeñito, así que ustedes podrán imaginarse las dimensiones que tienen estos huecos, tengan muchos cuidados porque igualmente como en la 147 los carros hacen movimientos inesperados para esquivar los huecos y pueden generar muchos accidentes. El cuarto hueco es un cuarto hueco vergonzoso, es una autopista norte con 149, es un hueco que divide los dos carriles, el quinto hueco también es un hueco muy peligroso que divide los dos carriles y vueltas de la autopista norte, es un hueco muy profundo, usted queda sobre la 19 en la 150 más o menos, es un hueco que puede también frenar la llanta por sus dimensiones delantera, puede generar un accidente muy fácilmente. El sexto hueco tiene dimensiones descomunales, está ubicado en la 134 con autopista, da aproximadamente 2 metros de largo y es un hueco extremadamente peligroso para los monos. Por último dejamos este hueco que es impresionante, tiene unas dimensiones fuera de contexto, esto es un hueco demasiado profundo, es un hueco que casi lleva de lateral a lateral la vida, es un hueco que puede generar que salgan de control muy fácilmente, tener mucha precaución muchachos, esta vía, la 147 de la novena a la séptima, es muy peligrosa, es una vía muy rápida, los carros van muy rápido, las motos van muy rápido, pero los huecos no se ven, tengan mucho cuidado.